Es que se puede llegar tarde, pero no se va a mudar Voy a quedarme así nomás ¿Se acuerdan que lo tengo que hacer? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo tengo que hacer? ¿Se acuerdan que lo tengo que hacer? Ya vale. Gracias. 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 No da nada esta basura. Si a alguno no le sirve algo porfa que diga.